Mami, 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 vamos a jugar goloso, sube y baja y ponte lo, 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 ponte lo Mami, 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 m Coge, 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 avísame si te duele. En medio de la pista prenda un Philip Long y... Tomé la venta, vamos a jugar al goloso. Tomé la venta, yo te lo rozo, yo te lo rozo. Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo. Dale reggaeton, dale reggaeton, dale reggaeton. Dale reggaeton, dale reggaeton, dale reggaeton. Este es tu escuela. Pinta al cuarto, vamos a jugar al goloso. Pinta al cuarto, sube y baja y yo te lo rozo. Pa' que me quieran más o me odien más. Tú no metes, tú no, tú no metes. Hoy te voy a poner la cocolilla. Fuerte, 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 Fuerte. Hoy te voy a poner la cocolilla. Fuera que sea y me telema. Pepe, 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 pepe. Capacito en prate, pepele, vepe, pepe. Capacito en prate, pepe, 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 pepe. Capacito en prate, pepele, me Antonia. Después a después... Más estamos en la liga cuando estamos en la tarima Encuentras el dinero cuando estás en la cima Te la tengo, juzgué enamoradita de mi rima Tú puedes quitar cabrón, pero yo estoy por encima Con el flow que tengo, tengo tu gato en celo para pelos Si no me crees, pregúntame y alguien lo Bling, bling, parte mujeres pidiendo bing, bing Somos legendarios como Coco, bling, bling Hoy en un nivel donde mi pijama es Torchegapana El cuello me brilla sin usar cubana, pana Tengo puta nueva todos los fines de semana Que viva la calma también, torre de sabana, pana Patuta culeca, ponte, patuta culeca Ponte, patuta culeca, ponte, patuta culeca Patuta culeca, culeca, culeculeca Culeca, culeca, culeculeca Escuelita pa' que aprenda Culeca, 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 ponte culeca Gracias.